¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Padre amado, misión cumplida. Tratamos de cumplir todo lo que tú nos permites. Tratamos de cumplir tu voluntad. Y él sabe, él ve el esfuerzo. Que muchas veces no lo pudimos hacer, pero él veía que sí habíamos tratado. Y no que dejamos, no, si no se puede, no, que es muy difícil. Y me iba, no. Él veía el esfuerzo. Y por eso nos alentaba, por eso nos levantaba. Ese consuelo de Dios lo tenemos siempre, siempre. Está ahí, en tu corazoncito. En agradecimiento por este don de la vida que dio para que tú la tengas. Así que veamos hoy día, en esta palabra maravillosa, cómo nos da este consuelo, cómo nos ayuda, cómo nos predice. Y acá en Isaías 66, 13, mira, el Espíritu Santo me llena mi corazón y la mente para que podamos entender y hacer vida esta palabra maravillosa. Como un hijo al que su madre consuela, así los consolaré yo a ustedes y en Jerusalén serán consolados. Palabra de Dios. Ahí la madre, el hijo puede ser lo más malo, puede estar en lo que sea, es su hijo y siempre va a estar ahí. Lo va a consolar siempre. Así nos consuela el Señor. Y dice, ahí, en Jerusalén serán consolados. Ahí, en tu casa, en tu país, ahí donde estemos, hermanos queridos. Él nos consuela porque nosotros le hemos abierto el corazón, porque nosotros le hemos pedido ayuda, porque nos hemos bajado para que Él crezca y Él pueda actuar. Así que sabemos. ¿Y qué nos pide? Que así como Él nos consuela a nosotros, nosotros también vayamos a consolar a los demás. Ese hombrito que está ahí siempre dispuesto a acobijarte, a contar tus penas. Tantas personas que el Señor pone a nuestro lado para que nosotros podamos sentir su amor a través de ellos. También te pide a ti, hermano, que seas ese instrumento, ese instrumento de amor hoy día, ese instrumento de consuelo, de luz. A los que están ahí amargados, que no saben qué hacer. Tú conoces un poquito más al Señor. Y llévale ese consuelo y juntos salen adelante. Así que, así como el Señor nos consuela, Él necesita que nosotros vayamos a consolar con su amor a los que nos rodean. Amame, Señor. Señor, quiero recibir, ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Amame, Señor, quiero recibir todo tu amor. Ese gran amor que es para mí, ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón.